Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjeme decirle que yo bien bendecida, gracias a Dios. Pues déjeme decirle que aquí está Laura preguntando cómo van a nominar. Recordemos de que si usted no ha visto el video donde yo subí, donde todos ellos estaban haciendo el complot para ir por la cabeza de Ivonne y por ser Bonnie, pues después que Ivonne ganó ser primer finalista y ya no la pueden tocar, ¿qué cree? Ahora Laura pregunta cómo van a votar, ¿por qué? Porque ya no pueden nominar a Ivonne, Ivonne está salvada y eso me alegra, ¿verdad? Así es que hay que ser realista, pues me alegra que Ivonne haya llegado a la final y que ya descanse, ¿verdad? De no ser nominada. Y ahora entre ellos que se hagan bola, ¿a quién van a mandar y quién se va? ¿Quién se va? Lo va a elegir usted, pero yo quiero que usted escuche lo que dice Laura y lo que Nacho le responde, sí señor. ¿No? Sí, ¿ahora cómo vamos a votar? Pues no, no hay de otra que votarnos entre nosotros, porque no hay de otra. Somos cinco, hay que echaros entre nosotros cinco. ¿Qué otra hay? Ella también. Bueno, ella, pero ella tira o no le tiran, pero por eso. Ella tira con Cervoni. Sí, está bien, y al que escojan entre los dos no hay forma de que no entren. Si le metes cuatro puntos a uno... No hay de otra. Ni modo, Laura. Está todo bien. Cervoni y yo, o no sé. Con tú, Cervoni y Daniela, ¿quién será? Lo que tenga que ser, Laura. ¿Ah? Lo que tenga que ser, que... Si entran tres, seguro que el cuarto era por un punto y se libró. Si entran cuatro, que hubo un empate entre tres y cuatro. No, solamente puede ir entre tres, he dicho. No, pero pueden empatar. Ya lo dijeron. A no ser que haya un empate y entre cuatro o entre más, ¿sabes? Es que a mí la justicia es lo que más jode, ¿entiendes? Es la persona que menos ha aportado esta tasa. La persona que más daño ha hecho. La persona que más causa creado junto con Cervoni. La que más manipulación, más maldad, más... Yo no puedo creer que eso pueda pasar. Porque, mira, te digo, te hubieras salvado tú, él, Daniela, usted y yo saltaba, pero hasta el techo, ¿me entiendes? De la felicidad que me hubiera dado que ustedes ganaran. Porque se lo merecen estar ahí. Pero que gane esta mujer de un índice de maldad absoluto, que usa a su hija como trapo. No. No. Que todo el tiempo actúa un personaje de novela de víctima, porque lo único que ha hecho acá... Y esconderse detrás de las pantalones de Cervoni, que son el uno para el otro. Te lo digo. Bueno, ya pudieron escuchar ustedes lo que dice Laura. Ay, señorita Laura, ¿cómo se pone así a hablar de otra mujer? ¿Qué le pasa? Dejemos a Ivonne ya tranquila, hombre. Ya ganó, ya que disfrute. Por eso es, ahora, como decían ahí, el karma llega. Mire, dijo, yo brincara de felicidad si uno de ustedes llegara a ganar. Dicen, pero no, ella no soporta a Ivonne. No, como una mujer, ay, no, si es que esas son cosas que yo no las aplaudo ni me gusta. No, 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 debería de estar contenta por ser una mujer la que llegó al primer lugar como finalista. Pero de veras que esto, a mí no me cuaja que una mujer se tenga tanto egoísmo y tanto odio hacia otra mujer. Y lo peor del caso es que como mujeres, como madres, los debemos de apoyar, debemos de cuidar. Pero no, señorita Laura, por eso ha perdido muchos seguidores, por su forma de actuar allí en la casa. Y cuando ella salga y vea todo eso, que Cerboni es el que le ha sido más fiel. Que solo lo único que le ha faltado a Cerboni es lamberle los pieses para hacerle leal. De ahí todo, todo es que Cerboni le aguanta. Y cuando ella vea todos esos videos, esa señora va a llorar y va a querer pedirle disculpas. Pero ya dijo Cerboni que afuera no la quiere ni ver. Así es que bueno, recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Y Ivonne y Cerboni ya se están uniendo. Recuerde, para que usted no se pierde más videos, suscríbase a este canal que es de gratis. No se suelte de la mano de Dios. Que Dios los bendiga, los cuide, los proteja de todo mal y de todo peligro. Bendiciones.